Anoche yo tuve un sueño Y la comadre decía, compadre siga soñando Y la comadre decía, compadre siga soñando Para yo seguir gozando, ay con usted Para yo seguir gozando, ay con usted Ahora por donde vivo, me llaman el imprudente Ahora por donde vivo, me llaman el imprudente Porque yo me fui sonámbulo, a la comadre de enfrente Porque yo me fui sonámbulo, a la comadre de enfrente Y la comadre decía, compadre siga soñando Para yo seguir gozando, ay con usted La vecina me chequeaba cuando me iba a acostar No es mi culpa que sonámbulo, yo la vaya a visitar Y la comadre decía, compadre siga soñando Para yo seguir gozando, ay con usted Y la gente miraba como yo caminaba Cuando yo visitaba la casa de esa mujer Y la comadre decía, compadre siga soñando Para yo seguir gozando, ay con usted Y la comadre decía, compadre siga soñando Para yo seguir jugando, ay con usted Y la comadre decía, compadre siga soñando Para yo seguir gozando, ay con usted Suena Charlie Y la comadre decía, tu padre siga soñando para yo seguir gozando, ay con usted Ahora la mujer mía, ella siempre está peleando, como si fuera mi culpa, que yo me ande sonámbulo Y la comadre decía, tu padre siga soñando para yo seguir gozando, ay con usted En el barrio en que yo vivo, me dicen el imprudente, porque yo me fui sonámbulo a la comadre de enfrente Y la comadre decía, tu padre siga soñando para yo seguir gozando, ay con usted Ahora todas las muchachas, ellas quisieran saber, por el barrio en que yo vivo, porque ellas me quieren ver Y yo les digo, que no hagan eso, porque si sigo sonámbulo, voy a quedar en el hueso